Esta situación en particular nos convoca en un debate macroinstitucional donde a todas vistas hay procesos que todavía tenemos que consolidar como institución. Entonces, desde esa perspectiva, en primera instancia, lo positivo de poder darnos este debate con una multiplicidad de voces que tienen que ver también no únicamente con estructuras o actores institucionales, sino también con instituciones y organismos del medio. En segundo lugar, un poco lo que terminó decidiéndose en relación con lo que significa, yo decía hace un rato, cierto carácter inaugural para este tipo de cuestiones porque no es la primera vez que la universidad se ve interpelada por situaciones de este tipo en virtud de esta temática y lo que nosotros advertimos, fundamentalmente en relación con procedimientos y etapas por cumplimentar, es que eso no está regulado, digamos, y no ha sido contemplado por lo sensible de las temáticas o porque eventualmente es un camino que debemos recorrer, transitar y fundamentalmente consolidar. Como Facultad de Ciencias Humanas y a través de nuestro Consejo Directivo vamos a ir cumplimentando las etapas que tengan que ver con examinar la situación, los documentos que dieron origen a la situación, las intervenciones, los aportes, las notas que fueron presentadas, todo esto se ha examinado en una primera instancia en el Consejo Directivo y como se decidió en el plenario de la semana anterior se pone hoy en conocimiento del Consejo Superior, eso no quita que nosotros desarrollemos el abordaje institucional como Consejo, me parece que eso es muy positivo. Hay una primera instancia que tiene que ver con los roles que cumple la profesora en el marco de la facultad y como hemos dicho también, una vez examinada la situación, las decisiones que correspondan en relación con las potestades que tenemos. ¿Se desmiente esta idea de separar de su cargo a esta docente? No, no porque puede ser una consecuencia luego de realizado el análisis, todo lo contrario, puede ser una consecuencia del análisis practicado. Al encontrarnos imposibilitados por o limitados en todo caso por algunas vías, justamente es que tenemos que examinar esos procedimientos y si los procedimientos concluyen con lo que significa lo que hemos expresado en la nota también, porque como facultad nos hemos expresado condenando todo este tipo de expresiones y si se concluye finalmente en eso no solo se desmiente sino que se ratifica. Más allá de que es una cuestión personal en este caso con una docente de la Facultad de Ciencias Humanas también es importante que estas discusiones se den en el ámbito de la educación pública y que se pueda tomar conciencia de que unas declaraciones de repente tienen responsabilidad cuando uno cumple un cargo de función o de gestión. Yo me quedo con la intervención de alguien que señaló el punto de partida, es decir, como docentes universitarios, nuestras expresiones, lo dijo de una manera muy clara el integrante de la agrupación de expresos políticos, somos esclavos de lo que decimos. Entonces, allí creo que es importante tener en cuenta que lo que se dice en determinado ámbito tiene sus consecuencias.